¡Ey! Tampico y Madero Internet con calidad, con sus megas si te alcanza, con sus megas si te alcanza Internet con calidad, y mételo en tu ciudad Tampico y Madero enlaza, con mayor velocidad Contrátalo ya en tu casa, RG Y mételo en tu ciudad, RG Vibra óptica te da, RG Con la mejor calidad, RG Moderniza tu señal ¡Contrátalo ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!